Música Televidentes de Canal 5, Televisión Nacional, el gusto de estar comenzando un nuevo programa Resumen de esta 78ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Una nueva etapa de esta Vuelta del Uruguay que se ha disputado en esta jornada Que la vamos a comenzar a revivir a partir de este momento aquí por Televisión Nacional Freddy, ¿qué tal? Buenas noches, el gusto de recibirte Buenas noches, una etapa que lo tuvo todo Ataques permanentes para tratar de desbanquear al líder de la General Rodríguez Asconeri Pero eso se lo contamos en un ratito Comenzamos a vivir lo que es esta nueva etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay Aquí, a partir de este momento por Canal 5 del Uruguay Música Neutralización larga para esta caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay Que tuvo que dejar atrás la ciudad de Melo para irse hacia Mariscala En el departamento de La Valleja, punto inicial de esta nueva etapa de la Vuelta del Uruguay Freddy Una etapa que lo va a tener todo Porque indudablemente la gente de Mariscala quería ver a las grandes estrellas del ciclismo uruguayo Y salió a la calle, poblando la avenida Para ir acompañando a cada uno de los representantes dentro de la Vuelta Ciclista del Uruguay Los equipos comenzaban a llegar, la gente, el público local se iba hacia allí Lo que era una de las principales avenidas de este centro poblado Para ver, para ver quién era el Maya Para conocer qué equipos extranjeros estaban corriendo Para ver qué equipo de Peñarol o quiénes integraban el equipo de Peñarol Siempre esto es un atractivo y ni que hablar más aún En aquellos pequeños centros poblados del interior profundo de nuestro Uruguay Eso fue lo que ocurrió a primera hora de la mañana de esta jornada en Mariscala Cuando comenzaba a llegar la caravana Cuando comenzaba a darse la concentración Para afrontar luego lo que iba a ser una nueva etapa De este gran premio Secretaría Nacional del Deporte ¿Estás viviendo en Netherland? No, no, yo viajo tres meses, cuatro meses a Netherland y vuelvo Voy, corro la temporada y me devuelvo a Chile ¿Llegaste a correr la Vuelta de Chile? La última que fue Vuelta de Cachantún no alcanzé a correrla Con el equipo chilenazo tres ¿Y cómo te ha parecido la Vuelta ciclista del Uruguay? Bueno, es bastante dura No pensé que iba a ser como tan rápida No sé si se puede decir La etapa que se hicieron, no sé, 48 de media 200 kilómetros, entonces se hace duro igual ¿Hay menos estribaciones que en tu país? Uy, sí, un poquito menos Pero, no, el nivel aquí es espectacular Sobre todo con los equipos, bueno, que ya de siempre me dijeron Hay que estar pendiente de Cerro Largo, Villa Teresa Y, claro, es lo que hay Digo, bueno, prontos para alargar lo que es una etapa Más de esta Vuelta del Uruguay Con un recorrido, con un trazado bastante duro Como es esto desde Mariscal hasta Rocha Sí, estamos pronto Tratando, tratando de descansar lo máximo que se pueda Está alargada Y nada, esperar a ver qué acontece ¿Cómo viene el equipo? Bien, bien, venimos bien Venimos peleando un premio con Nicolás, del premio Sima Y después con Giovanni intentando meternos en el top 10 de la general Así que nada, contribuir en lo que se pueda Y seguir dándole Desafío que están ahí Digo, son posibilidades que están dentro de la carrera Que para ustedes son marcas importantes Sí, sí, ni que hablar que sí Estamos, nada, dos puntos en el Sima Y Giovanni está con el tiempo del décimo Así que nada, hay que seguir día a día Y esperar que los resultados se den ¿Qué se espera para esta etapa? Yo pienso que hoy Cerro Largo tiene que salir a atacar Y bueno, Villa Teresa y la gente del Fumbic tendrá que aguantar Y nada, suponemos que la carrera va a ser así Subidas y bajadas Ruta 39 Pasaremos por el Pororó, por Aiguá Y después el Cerro Catedral Sí, una ruta dura, complicada Así que bueno Nosotros vinimos a ganar esta vuelta del Uruguay Y seguimos con las mismas expectativas del primer día Así que bueno, intentaremos todo lo posible para estar adelante No queremos inmiscuirnos en los planes Pero seguramente por ahí van a atacar de firme Sí, como debe ser Cuando se está atrás hay que atacar Y cuando se está adelante hay que defenderse Así que tampoco es muy difícil la ecuación Hoy nos toca a nosotros atacar Y bueno, así que hay que ir al frente como hemos ido siempre Y bueno, buscando el objetivo principal de nosotros Agus, buena suerte para la jornada Muchas gracias Y bueno, ya aprovecho este momento para agradecer Como siempre Saludar a mi hermana que hoy es el cumpleaños de Liana Ya estuve con ella ahí Y bueno, agradecerle a toda la gente de Cerro Largo De Melo que hace posible que nosotros estemos acá A todos nuestros sponsors Y bueno, a la gente de Salto Que está siempre apoyando y ando para adelante ¿En qué se puntualiza el trabajo del cuerpo de comisarios En una etapa como la de hoy? También como fue ayer, por ejemplo Que puede marcar la general individual Y bueno, lo que tenemos que proteger mucho Son los corredores que están en las primeras posiciones No descuidar al resto, ¿no? Porque cualquiera puede ganar Pero el trabajo tiene que ser más intenso Proteger más a los mayas Y como digo, y darle seguridad Y en el día de hoy Todos aquellos corredores Que vayan muy retirados Que estén para aproximadamente quedar fuera de tiempo Los vamos a retirar de la carrera Por seguridad principalmente Porque sabemos que la ruta 9 Tiene mucha circulación de vehículos hacia el Chuy Como también los que regresan Entonces tenemos que cuidarlo ¿Se va a marcar una franja de tiempo? ¿Es de algún punto determinado? ¿Cómo lo trabajan en ese sentido? Lo tenemos marcado en la unión de la 9 y 39 Ahí va a ser el punto clave Donde vamos a marcar las pautas de la carrera Después el resto todo bien De más, por suerte bien Solamente agradecer a los equipos Que han tenido un buen trabajo Un buen desarrollo Se tuvieron que tomar medidas Como fue la etapa Mercedes Pero fue por seguridad de los corredores Lamentablemente algunos medios Dijeron que había sido por falta de ambulancia Lo cual no es cierto Las ambulancias estaban, estaba todo El tema es que fueron muchas caídas Muchos ciclistas lastimados Y muchos no saben que Se quebraron más de 20 bicicletas Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Y hay que respetar el trabajo de los ciclistas Bueno André, ¿cómo se planifica? ¿Cómo se prepara una etapa ya poco del final? Una etapa importante Con una general tan ajustada ¿Cómo está ahora? Bueno, buen día Creo que hoy es más una etapa clave Ayer fue una etapa durísima Por más que tengamos cedido la marcha Creo que fue un día salvado para nosotros Estamos ahí muy cerca Hoy hay que estar atento A todas las acciones del pelotón Ya que tenemos la meta bonificada La llegada también tiene bonificaciones Entonces hay que estar muy atento Hacer la fuerza en el momento correcto ¿Cómo se contraataca eso? ¿No sos un especialista en el sprint? Para buscar las bonificaciones ¿Cómo lo planifican? Para tratar también de quedar bien ubicado en la general Creo que lo más importante Se queda poco pero aún mucho Son tres etapas largas que tenemos Entonces es guardar las fuerzas Para en el momento correcto El momento bueno Ya que son solo dos segundos Partir para una vez solo Agarrar la bonificación Y agarrarla más otra vez ¿Cómo está el equipo ahora? Creo que muy bien Claro que el desgaste de la vuelta se siente Ya estamos trabajando hace más de una semana Pero estamos bien Tenemos con la confianza Que es posible pelear por la marcha otra vez ¿Qué significa que la Vuelta Ciclista del Uruguay Se inicie esta etapa aquí en Mariscala? Bueno, estamos hablando con unos colegas tuyos Justamente quizás para una ciudad grande No sea tan importante Y pase desapercibido por decir Para una localidad como la nuestra Es más que importante Cuando nos llamaron de que De que iba a alargar de Mariscala Dijimos que encantados Que íbamos a poner todo Y bueno, tratamos de darle Dentro de lo poco que tenemos Porque a nosotros nos falta logística, ¿no? Logística en camas Anoche empezó a llegar mucha gente Tratamos de darle todo Y creo que hicimos las cosas bien Y quedamos todos contentos Que es lo que nos importa Y bueno, el resto lo estás viendo ¿Cómo está la ciudad? Y bueno, ¿qué te voy a hablar yo de mi Mariscala? Para mí está divina No, no, pero es un pueblito que Increíblemente Pueblito, digo yo No es tan pueblito Esa ciudad Es de los que crecen en la valleja, ¿no? Es de los que ha crecido en población Y en casa habitación En los últimos 10 años Bastante La Vuelta Ciclista de Uruguay Va a poner en marcha una nueva etapa Ya comenzaba lo que era este parcial Que en principio Todos los competidores Lo volvían a marcar Al igual que el de ayer Como una de las jornadas claves Freddy, teniendo en cuenta Lo que era la topografía Parte del trazado Que iban a tener que recorrer Sí, señor Subidas y bajadas A la altura de Aiguá Cuando comenzaba la Ruta 13 Ahí podría ser el cernidor De esta etapa Sin lugar a dudas Estaba la expectativa De si atacaban o no Al líder de la General La Vuelta Ciclista de Uruguay Nueva etapa Aquí en la pantalla de Canal 5 Pero antes Escuchamos el análisis En la previa De nuestro comentarista Nazario Pedreira Mariscal a punto de largada De la etapa de hoy Que va a terminar en Rocha Y va a ser un etapón La clasificación general Quedó encabezada Por el poronguero Roderick Asconegui Del Villa Y tiene nada más Que dos segunditos En la taller Maya líder El brasileño Se larga de Mariscal En el medio de la sierra Enseguida De la 8 Entramos a la 39 Y ahí A los 20 kilómetros De carrera Es el primer bonificado En Aiguá Pero para llegar A Aiguá Primero Tenemos que pasar Todos esos toboganes Que van a ser duros Yo creo que ya Entre los de arriba De ahí no más Va a ser palo y palo Por esas bonificaciones Dijimos a lo largo De toda la semana El brasileño Es el punto débil Que tienen las bonificaciones De hecho ayer Roderick Asconegui Pasando segundo En el CIMA Y siendo primero En la llegada Cosecha esos 12 segundos Que le permiten hoy Ser líder ¿Dónde va a ser El trabajo duro Para el Maya Oro Para Roderick Asconegui? En el segundo bonificado Que es a los 45 de carrera En la punta Del Cerro Catedral ¿Por qué va a ser duro? Porque el brasilero sube Y es muy posible Que desde aquí Desde Mariscala Hasta el Cerro Catedral Lo lleven Al Maya A Roderick Bajo una sarta De palos Palos Y palos Ataques ¿Cuál es la forma Que tiene El Maya De defenderse? Tiene dos Dos posibilidades Una Es que él mismo Salte cada vez Que un rival directo Le pega Salta el brasilero Tac Lo controla él Salta Moreira O Jacinti O tal vez presa Pero por lo menos A estos tres Que son los que están Arriba de él A menos de una bonificación Los controla personal Pero después Tiene que seguir Con su escalera Rodándola En la punta Del grupo Y la escalera Trote 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 Hasta conectar Es muy difícil En un lugar Como estos De Serranía Salir con esa escalera Dura desde abajo La escalera precisa Rodar Rodar Y rodar Para ir Haciéndose A la marcha Es más fácil Controlar Allá después Que pasemos San Carlos Y por la 9 Donde se achata Un poco más El terreno Pero en fin Estas serán Creo las alternativas Del principio De la primera parte De la etapa Si en esta primera Parte de la etapa Falla Alguno de estos 4 o 5 Que están arriba Es muy posible Que los demás Se tomen el buque Y sigan A fondo Hasta Rocha Pero si no largan A nadie Si no desparraman A nadie De esos 5 Que están arriba Es muy posible Que la carrera Se planche Y ahí si Podrá llegar Una fuga Con gente Que está más atrás En la clasificación General Y que por supuesto Van por la etapa Que es muy importante Ganar una etapa De la vuelta Del Uruguay Pero además También tenemos Que los 2 segundos Embalajes Tanto de cima Como de sprinter Son sin bonificación Entonces ahí Ya tendrán Más cancha libre Los que van Por esos premios Premios sprinter En el caso De El Seba Rodríguez De San Antonio Premios cima En el caso De Peculio De Paisandú De defenderse mejor Porque van a ir Sobramente A marcar A sus rivales Y no van a tener De sobrepeso A los patas pesadas Como digo Que están arriba En la general Etapa emocionante Para hoy Entonces Se espera Que de aquí Del corazón De la Sierra De Mariscala Salgamos palo Y palo Rumbo a Iguá Para meternos En la 39 La etapa ya estaba En marcha Octavo parcial De la vuelta Del Uruguay Allí ya se recorrían Los primeros metros Tras la salida De Mariscala En ruta 8 El primer intento Lo hacía Diego Fernando González El del Náutico De Bocas del Cufre A la rueda Se llevaba A Douglas Castro El competidor De la Federación De Cerro Largo Allí van los dos Armando lo que es Un binomio En la punta Buscando también Otras unidades Que se sumen Era muy temprano En lo que era El desarrollo De la prueba Para salir a probar Diego González Separan los pedales Allí está Castro De atrás Se viene su compañero De equipo El colombiano Yeliz Sierra El del Náutico Más atrás Juan Cruz Sosa El competidor Del 33 De San José Cuatro punteros Dos del Náutico Otro del 33 De San José Y completa La cuarteta El chico De la Federación De Cerro Largo Pero el grupo Controlaba Bajaban la marcha Bajaban la guardia Miraban hacia atrás Allí aparecían Otras unidades Cuando se venía El pelotón Nuevamente Diego González Lanzaba un ataque Allí aparece Emiliano Umpierrez El chico Del Alas Rojas El Alas Rojas De Santa Lucía Que se venía A la rueda Con la presencia De Tabárez El del Club Ciclista Cerro Largo Ahí está Deán Tabárez Más atrás Aparece Pablito Bonilla El de Camiseta Celeste Aquí está Diego González Juan Cruz Sosa Por allí También bien ubicado Pero el pelotón Se estiraba Y reaccionaba En estos primeros kilómetros Nuevamente El argentino Sosa Iba al frente Iba a la cancha Aparecía con un nuevo ataque El del 33 de San José Que claro Tiene intereses Muy pero muy marcados Busca puntos En las clasificaciones especiales Le hacía un gesto Con el codo derecho Como diciendo Dale Pasá A Tabárez Y ahí lo hacía El de Cerro Largo El de Río Branco El defensor Del Club Ciclista Cerro Largo Iba al frente Trabajaban los dos Pero claro El grupo Le ponía ritmo A la salida Prácticamente Que no sacaban ventaja Porque recuperaban Esos metros Y se iban En busca De las unidades De punta Y está Sosa El del 33 de San José Y allí salía Un nuevo ataque El otro Se absorbía Ahora intentaba Nahuel Suárez de Lima Está Marcelo Fariña De la Armonía de Rocha Está Federico Clara Del Unión 33 de Vergara Ese de rojo Ese de rojo Es Federico Clara El defensor De la institución Olimareña Y en este caso El que se sumaba Era Joaquín Castro El de la Federación De Cerro Largo Se mantenía allí Lo que era el trabajo De Tabárez De Juan Cruz Sosa Escasos metros De ventaja Prácticamente Que el grupo Los tenía a tiro Allí trabajan Cruz Sosa Está también Tabárez Tercer lugar De esta fuga Para Federico Clara El chico Del Unión 33 de Vergara Que se agarra De la parte alta Del manillar Que trata de ordenar La fuga Para que trabajen todos Nadie puede ir cómodo Si querían que prosperara Este ataque Había que trabajar Había que ir al frente El que lo hace Decidido Está Bares El del club ciclista Cerro Largo Pelotón controlaba Y por eso Diego González El sanducero Del náutico Marcaba una nueva propuesta Una nueva incidencia En los primeros kilómetros Faltaba mucho Etapa larga 161 kilómetros 200 metros Unidades de atrás Que se venían Como el caso Del Messi Cristian Gutiérrez El de la armonía Va Jonathan Almada El argentino También defensor De la institución Fraiventina Aparecía allí nuevamente Castro El de la Federación De Cerro Largo Para tratar de llegar A la punta Y de sumarse Con los otros Si Lo lograban Lo mismo hacía Diego Jamen Del barrio Artigas De 33 Lo propio Para Gregory Duarte Para el chico Del Audax De Flores Aparecía El carmelitano Pablo Anchieri Allí también En las primeras De cambio Ojo Cancherino Está mal ubicado En la clasificación General Ya se venía También lo que era El cambio de ruta Los punteros Que se iban a volcar A la izquierda Que se iban a meter En lo que era El camino siguiente En esta etapa De la vuelta Del Uruguay Dejaban atrás La ruta nacional Número 8 De lleno A la 39 Para luego Buscar a la 13 Pero estaban Los dejaban hacer No era mucha La ventaja Miraban hacia atrás Controlaba El que cierra Es Gutiérrez Está Dieguito Jamen Más adelante Aparece Anchieri Allí está también La presencia Del competidor Samuel Morales El del náutico El chico De Freile Muerto El del náutico De San José Estaba por allí También Anchieri Estaba su compañero De equipo Dios Jamen Pero miren Cómo viene el grupo Prácticamente Que no sacaba En ventaja Eran segundos Y se entregaban Se resignaban En la punta Reaccionaba El pelotón Con una escalera Bastante amplia Numerosa Numerosa Y que trabajaban Pero miren Quien aparece A la derecha De la pantalla Es Federico Agustín Moreira El del club ciclista Cerro Largo Allí viene Para alcanzar A los de punta Va a pasar Se va a clavar A la rueda No Va al centro De la ruta Y pasa de largo A la rueda Se lo lleva El argentino Alejandro Acton Atención Santa Lucía Atención El Alas Rojas Se para En los pedales Acton Responde Lo que se está En vestida De Federico Agustín Moreira Allí está El de cerro Largo De punta Separan Los pedales Mira hacia atrás Saca Una distancia Importante Siendo la camiseta De mejor Uruguayo Camiseta blanca De esta vuelta Del Uruguay Ese Es Moreira Este otro Es el argentino Acton La experiencia De la gente De la Alas Rojas En los primeros lugares Tratando Moreira También De lanzar Un ataque Todavía no habíamos Pasado Para Iguá La carrera Recién comenzaba La lucha Se planteaba En estos primeros kilómetros Se venía otra camiseta Del barrio Artigas Estaba allí Giovanni Unpierres El defensor De la institución Tricolor De 33 Pero Moreira Que no cedía La primera posición Trabajaba en la punta Venía la asistencia Para él Nada más Y nada menos Que con el Nacho Maldonado Lo atacan Al Maya líder Ahora Maldonado Y Moreira En estos primeros kilómetros De la octava etapa Con decisión Salen los dos Al frente Buscando mover Al Trinitario Asconegui Sacaron una ventaja Importante Pero no es mucha Tampoco Sigue trabajando El Nacho Maldonado Y aquí de atrás Se venía el grupo Se venía el grupo Con la participación De todos Una escalera Giraba rápido El Villa en la punta Y aparecía Para controlar En este inicio De etapa Apenas comenzaba la etapa Se daban los primeros ataques Contra el líder De la clasificación General individual Por ahí No eran ataques Muy directos Pero sí Comenzaban a tratar De mover Como piezas De ajedrez Lo que era La clasificación general De esta vuelta Del Uruguay Ahí iba a estar La clave De la etapa Si lo atacaban De firme Podrían sacarlo Pero si no lo atacaban Iba a viajar En coche Al final de la etapa En la ciudad de Rocha Se vienen Las primeras Dos metas volantes Las dos Bonificadas Con tres Dos Y un segundo En juego Más allá de los puntos Que lo vivimos A partir de este momento Por la pantalla De Canal 5 Primer embalaje De esta octava Etapa De la vuelta Ciclista Del Uruguay Pasaje Por Aiguá Aquí se va a estar Disputando La meta Sprinter Con Andrés Sebastián Rodríguez Que ataca Se viene Leónel Rodríguez Por allí Está Pablo Troncoso Ahí está Andrés Sebastián Rodríguez Primero Segundo Pablo Troncoso Tercero Leónel Rodríguez El del club ciclista Cerro Largo Ganó al líder Del premio Sprinter Ganó el defensor Del San Antonio De Florida Que ya adjudicó Los tres puntos Y los tres segundos De la bonificación El segundo lugar Para Pablo Troncoso Del Fénix Y en el tercer puesto Estuvo Leónel Rodríguez El del club ciclista Cerro Largo Embalaje largo Le levantó Contra la derecha A Pablito Troncoso Tratando de sacar De la primera posición A Sebastián Rodríguez Pero creo que no le alcanzó El que no pudo Fue Leónel Rodríguez De Cerro Largo Un Pablo Troncoso Que está bien ubicado En la clasificación General Individual Y que ahora Queda En la posición Número 6 A un minuto 07 Del líder El competidor Del Villa Teresa Roderick Asconegui A poco menos Estamos de 140 kilómetros Para el punto terminal De la etapa Aparece la primera incidencia De importancia En esta octava etapa De la Vuelta del Uruguay En plena ruta Número 39 Aparece el primer ataque Que se consolida Con tres competidores En punta Freddy Están de atrás Hacia adelante Reiner Honig Del Global Team Detrás de él Ahora se ubica Pablo Angeri Del Náutico Bocas Del Cufré Y delante El Nacho Maldonado Del Unión De 33 Los tres hombres Que están robando Por la ruta 13 Perdón Dejando atrás A Iguá Y rumbo al embalaje Del premio De la cima En el Cerro Catedral El Nacho Maldonado Honig Y Angeri Están aquí Y cobra vital importancia Lo que diga El cronómetro Hay que tener en cuenta Que el mejor ubicado De este terceto Es el que va De puntas El Nacho Ignacio Maldonado El que se deja caer Por la izquierda El que aprovecha La cadencia Una mayor transmisión Una multiplicación Mucho más amplia Un desarrollo Más cómodo Para el defensor De La Roja Del Olimar Está ubicado En la clasificación General individual En el séptimo lugar A un minuto 18 Del líder De la Vuelta del Uruguay Allí va Pablo Angeri Va el Puma Palombre de Carmelo El defensor Del Náutico Del Boca Del Cufré La segunda ubicación Para el Nacho Maldonado Son los que más Trabajan En este terceto Que viene de punta Aquí Manteniendo Lo que es La primera incidencia De la etapa El 53-11 Le funciona perfecto Al Nacho Maldonado En este momento En la quebrada Ruta 13 Con un pavimento Excelente Tomado de la parte alta El manubrio Mira sobre su hombro izquierdo Hony se pone su rueda Y atrás queda Pablito Angeri Hay señales Con la mano Para que nos quedemos Reiteramos Y pasa por la derecha Del Nacho Maldonado Pasa Hony Reiner Hony A la rueda está Pablo Angeri Al tercer peldaño Se va Ignacio Maldonado El Nacho Maldonado Roja totalmente La casaca Del hombre de 33 Azul Roja Con una rayita blanca En la espalda Para Pablito Angeri El carmelitano Y Hony El de casaca celeste Con verde Es el representante Del Global Cyclic Team El equipo que vino De Nederland Para correr La Vuelta Ciclista Del Uruguay Nos vamos Para el Cerro Catedral La panorámica Del Cerro Catedral Que era Testigo De este pasaje De la Vuelta Del Uruguay Aquí el grupo Allí está la presencia De Leonel Rodríguez El Maya Regularidad Del Club Ciclista Cerro Largo El Villa Teresa Que controlaba Miren como Trabajaba el Villa Ivo Baker El líder De la Sub-23 Está Agustín Alonso Por afuera Mariano Defino la rueda Pasa el chico Allí Cabrera Más atrás Aparece el del Club Ciclista Tacuarembó El brasileño A Ita Por afuera Por afuera Esa es la máquina Estos seguían Estos seguían Se venía el segundo Embalaje El primero por encima Era bonificado El Nacho Maldonado Comenzaba a moverlos Desde abajo Aceleraba El de la Unión 33 de Vergara A la rueda Allí va Honig Y después está También Pablo Encheri Pero el Nacho Era el que más Insistía en la punta De este terceto Que se consolidaba Que hacía Lo que era El camino En esta ruta Marcaban el trazado Para el resto Del pelotón Pedaleo Muy pero muy firme De los tres Con decisión A pesar de que todavía Faltaba muchísimo Para el desarrollo De esta etapa Allí va el Nacho Maldonado Allí va el competidor Del equipo Netherlandés Y se venía Un kilómetro Del embalaje Por el premio CIMA Cerro Catedral Segundo embalaje En esta séptima etapa De la vuelta Del Uruguay Premio CIMA Es bonificado Cuando van De carrera 42 kilómetros 800 metros Comenzaron a trepar Freddy Los tres De punta Pero se viene De atrás El grupo principal Con el Maya líder Entre ellos Roderick Asconegui Cobra vital importancia El cronómetro Se puede descontar Acá Todavía van a quedar El resto De la etapa Rumba Rocha Cerro Catedral Será el escenario Budo Que nos dará La pauta De lo que está Ocurriendo en la ruta Con los tres punteros Y lo que se le viene Encima Que son el grupo De avanzada En la clasificación General Se estiró El grupo principal Se redujo También El número De pedalistas Les va a dar Me parece O al menos Me da la sensación A Jony A Ignacio Maldonado Y también A Pablito Ancheri Los tres Que estaban Allí adelante Pero de atrás Ya comenzó A mover el grupo Últimos metros Para el tercer De punta Vienen trepando Allí con Jony Sobre la derecha El casaco Celeste A su costado El Nacho Maldonado Que es el que ahora Intenta Rodrigo Se la juega Ignacio Maldonado El del Unión 33 De Vergara Segundos De suma Importancia Para el Olimareño Allí está Primero El Nacho Maldonado La segunda Para Pablo Ancheri La tercera Para Jony Ganó El defensor De la Unión 33 De Vergara Acá se viene El gringo Yacinti Aparece allí La presencia De Magno Ahí va Alonso Balmayá Líder Rodríguez Lo atacó Cerro Largo Con Yacinti Se la jugó También el Nacho Maldonado Para tratar De descontar Algunos segundos En la clasificación General Ahora El Olimareño Quedó a un minuto 15 Con estos tres segundos Del líder De la vuelta Vamos a ver Que pasa Ahora Van a comenzar Los ataques Y luego tendrán Los planos De ruta 9 Rumba rucha Dale Nacho Cómo no Claro que sí Allí estaba El del Unión 33 de Vergara Que seguía adelante Se venía el resto Del grupo Aparecía Roderick Asconegui Aparecían los del Fumbic Miren Balmayá Asconegui A la rueda El brasileño Andregor Lanza un nuevo ataque El piojo Presa Se lo lleva Pablo Troncoso Del Fénix Va también Nahuel Suárez De Lima El chico Del San Antonio De Florida Pero miren 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 Cómo lo lleva Alonso Asconegui Trabajo De peón Para Alonso Llevando Nada más Nada más Y nada menos Que al líder De la general Individual Venga acá Presa Yo traigo Al más Ya le dice Alonso Allí va la gente Del Villa Teresa Muy bien ubicados En los primeros lugares Y a la rueda Asconegui Casco Azul Del club ciclista Tacuarembó Se movían Se rotaban Moreira Los probó Apareció Asconegui Apareció Asconegui Se vino Gor Y allí seguían Los primeros ubicados En la clasificación General Ese es el argentino Juan Cruz Sosa El del 33 De San José Se salía a probar Nuevamente Pero de atrás Se le venía El Nacho Maldonado Y quien venía A la rueda Del Nacho El piojó presa Y aparecía Igor Molina Y aparecía Juan Caorzi Y adelante Seguían Ataque Tras ataque Los competidores Ya recorrían Lo que era El segundo tramo Más allá Del 50% Ya estaba Superada Esa barrera De la competencia En esta etapa Rumbo a Rocha Mariscala Ya había quedado Atrás En el olvido De cada uno De los protagonistas Y aparecía La escapada Más importante De la mañana Freddy Sí señor Aiguá También quedaba atrás Y la ruta 13 Entre sus subidas Y bajadas Iba a ser Realmente Impresionante Iban a buscar La posibilidad De acumular Tiempo a su favor Los hombres Que estaban En la punta Más vuelta Del Uruguay Aquí En Canal 5 Luego de que el pelotón Controlara El anterior ataque De tres pedalistas Ahora Ahora un binomio Hace la punta De la carrera De esta octava Etapa De la vuelta Ciclista del Uruguay Gran premio Secretaría Nacional Del Deporte Ustedes lo tienen En la cámara De Pablo Bruno Parado En los pedales Matías Alan Presa Club ciclista Cerro Largo A 44 segundos De la punta De la vuelta Ciclista del Uruguay Y en la rueda Del Fumbic Ibo Molina Que ahora Pasa por la derecha Casaca Blanca Ustedes la tienen allí Con pequeños puntos Rojos, verdes Azules En su espalda Una bicicleta De color amarillo Y negro Guantes Con la Efigie de Brasil Casco blanco Para Ibo Molina Y detrás Acomodándose En la parte Trasera De su casaca Para sacar Un gel Ahí lo tanto Tomando En este momento Matías Presa Labios Abiertos En este momento Como si Esbozara Una sonrisa Aquí está Una de las figuras Del ciclismo uruguayo Matías Alan Presa Bicicleta Cuadro negro Cuadro negro Una caramallona Celeste Va con un 53 13 Y aquí El pedaleo Es redondo Se van acercando Y no fue una redondura Lo podría pedalear Pero se van acercando Paulatinamente A la ruta nacional Número 9 Allí están los dos Ibo Molina Del Fumbic Y a la rueda Matías Presa El hombre de Cerro Largo Hacen trabajar Hacen trabajar al Maya Líder De la Vuelta del Uruguay Hacen trabajar al Villa Teresa Y a Roderick Asconegui El trinitario Que luce hoy La camiseta oro Mira hacia atrás El Piojo Presa Empuja la máquina Buen paso Para el competidor Del club ciclista Cerro Largo Lo propio Hace el brasileño Molina Siguen haciendo La punta De esta octava etapa Veremos Si procura o no Lo que es esta escapada De dos punteros Va llevando Paulatinamente La cadena De un piñón A otro Detrás Allí está Matías Presa Recién le escuchábamos Del 13 Lo bajó al 11 Y ahí está Con un pedaleo Más fácil Para el hombre De Cerro Largo Ahora vuelve a pasar Por su derecha Ibo Molina El del Fumbic Le hemos mostrado En la cámara De Pablo Bruno A los dos punteros Octava etapa De la vuelta ciclista Del Uruguay Gran premio Secretaría Nacional Del Deporte En los 100 años Del Comité Olímpico Uruguayo Bueno Tal como lo preveíamos Y lo dijimos hoy Al inicio Vamos a entrar En la Sierra de los Caracoles Y va a ser Palo y palo No bien doblamos En la 39 Rumbo a Guigua Lo sacó calzado De abajo Agustín Moreira Estuvo flotando Adelante de la escalera 200 metros Con el Nacho Maldonado Y a las puertas De Aiguá Los tomaron En el sprint Bonificado No pasó nada Porque por ahí Pasó el Seba Rodríguez Que además Consolida La camiseta verde Entramos ya Mismo En la Sierra de los Caracoles El Cerro Catedral Salió Agustín Moreira Salió el gringo Yacinti Salió Troncoso Salió el Nacho Y la escalera Del Villa Fue y fue A todas Se desplumó Porque perdió Tres piezas Importantes El juvenil Correa Ivo Baker Y también A Núñez Pero ahí está El veterano Mariano Befino Conduciendo la escalera También con una Agustín Alonso Que está muy bien Y una mano Que le está echando El brasileño Ahí está De Tacuarembó La carita del Rodrí Viene bien Está bien de cara Está atento El huascazo Que le pegó El brasileño Gor Lo controló Él directamente Creemos que Salido a la ruta 9 Va a ser diferente La cosa Por ahora Va zafando Con buena nota La escalera Del Villa Y todo esto Desde la salera En plena Sierra De Los Caracoles Para San Carlos Y con llegada En Rocha El brasileño Igor Molina El dorsal 35 El del Fumbic De Brasil Aprovechaba Para alimentarse Para reponer energías Porque el desgaste Ya era importante A esta altura Del parcial Que ojo presa Que estaba allí también Con un rostro De decisión Mirada fija Pero también hacia atrás Para controlar Para saber Donde venía el grupo Se los veía O no Iban en busca De ellos Veremos que ocurre Aprovechaban Una bajada El descenso Toda la posición Aerodinámica Para el competidor Molina Lo mismo también Para el piojo Presa Buscando descender A gran velocidad Había que aprovechar Cada metro Presa Que no hacía libre Se iba a la derecha El brasileño Molina Tenía que hacer Lo propio Buscaba La rueda Del piojo Le bajó La pata Al Matías Presa Como se le dice En términos De ciclismo Iba muy fuerte El del club Ciclista Cerro Largo Lo mismo Hacía Molina Porque colaboraba Por allí Llamaba un poco La atención Teniendo en cuenta Que el brasileño Estaba A más de Siete minutos De la punta ¿Cuál era La estrategia Del Fumbic De Brasil? Trabajaba Presa Pasaba uno Pasaba otro Pero hasta ahí Con total normalidad De atrás Venía el grupo Con Erla Nahita El del club Ciclista Tacuarembó Con Mariano De Fino Con Agustín Alonso Cuarto lugar Para el Maya Para Roderick Asconegui El quinto Es para El brasileño Gor El cuarto Para Magno Después allí Estaba también La presencia De Leonel Rodríguez Caorzi Juan Cruz Andrés Sebastián Rodríguez Pero la punta Protegiendo al Maya Era Agustín Alonso El último ganador De la vuelta Del Uruguay Lo llevaba Muy cómodo Mariano De Fino También hacía Su trabajo Todos Protegían A Roderick El brasileño Iba soldado A la rueda Del Maya Líder Leonel Rodríguez Con Agustín Moreira Con Tavares Con el gringo Jacinti En un tercer lugar Del grupo Después más atrás Venía el resto Aparecía La gente Del club Ciclista Fénix Así estaba El Tano Ricardo Guedes Una de las Voces Experientes Del pelotón Pero el Villa No cedía la punta Controlaba Porque tampoco Había mucha decisión Únicamente Que manejaban Los tiempos Pero los atacaban También atrás Porque allí Cerro Largo Lanzaba otro ataque Con Leonel Rodríguez Y con Agustín Moreira Lo mismo Hacía Caorci Méndez La gente De Maldonado Juancito Caorci El de la Armonía Y Méndez El del San Antonio Pero de Fino Aparecía Para absorber Ese intento Mientras tanto Adelante Allí están Los guantes De Molina Con la bandera Brasileña El piojo Pasaba Molina Respondía Seguían trabajando Presa Ahora Era el que Se alimentaba Molina Se hidrataba Había que cargar Las pilas El desgaste Ya era mucho Hacía varios kilómetros Que venían escapados El paso No de caída Miren como iba El pedaleo Del brasileño Lo mismo Del piojo Presa Allí luciendo La nueva máquina En esta vuelta Del Uruguay Trabajaban Había acuerdo Había decisión Rotonda De empalme Ya se venía La ruta nacional Número 9 Rocha Cada vez Estaba más cerca Para culminar Esta octava Etapa De la vuelta Del Uruguay Allí van a girar A la izquierda Ya las motos De la policía Caminera También los vehículos De la organización Ya hacían la curva Con presa De punta Se iba a meter Este binomio En plena ruta Nacional Número 9 Ahí estaba El Matías Presa La rueda Iba el brasileño Molina Los dos Quedaban de cara A la ciudad De Rocha El público Calentaba Que aplaudía Que veía El pasaje De la vuelta Del Uruguay De la caravana Multicolor De la septuagésima Octava edición De esta histórica Competencia Tercer embalaje De la octava Etapa Correspondiente Al premio Sprinter Cuando van De carrera 93 kilómetros 500 metros Freddy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se mantienen Los dos Y a la distancia Están en la bajadita Luego se vendrá Un falso plano Allá aparece El Piojo Presa Matías Presa E Ivo Molina El hombre del Fumbic Están rematando Ya el embalaje Rodrigo Último 150 metros Con presa De punta Con Molina Allí viene El competidor Del Fumbic Y está top Igor Molina Primero Segundo El Piojo Presa Aguardamos Por el pasaje Del grupo Principal También vamos A controlar La diferencia Para saber A cuánto Viaja El Maya Líder De la Vuelta Del Uruguay El Trinitario Roderick Conegui Del Villa Teresa A 67 kilómetros 700 metros Aquí viene El colombiano Sierra Y está top Jeycid Sierra El del Náutico Tercero Mientras que allí Aparece el grupo Freddy A 57 Sierra Ahora va a ser Su pasaje El pelotón Principal Ahí está Juan Cruz Sosa Está Chico Martínez El del 33 De San José Acá pasa el grupo Con Erlan Aita De punta El brasileño Del club ciclista Tacuarembó A un minuto 12 Pasó el Maya Líder Roderick Conegui A 1 12 Del binomio De punta Ya en lo que es Esta ruta Nacional Número 9 Aquí comienzan Lo que es A trabajar Los equipos También Con el abastecimiento Allí veíamos atrás Al Chico Píriz El del club ciclista Amanecer Más adelante Aparece el brasileño Del Maxel El dorsal Número 91 Hacemos referencia Joel Marx Otras unidades Que ya recibieron El vital elemento Y se van hacia adelante Allí está el flaco Santiago Caraballo El del Audax De Flores También pasa Allí la presencia De David El competidor Del Audax Está por allí también El argentino Alejandro Acton El de las rojas De Santa Lucía Aparece en el centro El camiseta roja Hacemos referencia Enrique Peculio Pero vamos más hacia adelante Para ver Cómo es el trabajo De este grupo En la punta Allí se paró En los pedales Agustín Moreira Vino también El argentino Jorge Ciacinti Pero la punta Del grupo La hace el club atlético Villa Teresa Primer lugar Primer peldaño Con la colaboración Del brasileño Erlan Aital Del club ciclista Tacuarembó Segundo lugar Ese que aparece En el centro De la pantalla Es Mariano De Fino Por afuera Va Juan Caorci A la rueda De Fino Aparece Agustín Alonso Y allí Valdeoro El maya Líder de la vuelta Del Uruguay Bien por la banquina Izquierda Se ubica Roderick Asconegui El líder De esta clasificación General El de camiseta Amarilla El trinitario Del Villa Teresa Freddy En la rueda Está Nahuel Suárez De Lima Luego aparece André Gor Que está muy atento Bebiendo De una caramaniola Agua Una caramaniola Blanca Está para este lado Diego Fernando González En el centro De la calzada Ahí está Comandado por Alan Aita A la rueda Agustín Alonso A la izquierda De Agustín Alonso Va Mariano De Fino Toma la cuña Luego queda Juan Luis Caorci De la armonía Que está paralelo A Roderick Asconegui Que le asoma El casco rojo Y la camiseta amarilla Detrás viene Tomando agua De la caramaniola Aparece El representante Del San Antonio De Florida Nahuel Suárez De Lima A su izquierda André Gor Y aparece La gente de 33 Para tratar De ir hacia adelante Y meterse En la escalera De la gente Del Villa Teresa Que trata De acortar La diferencia Allí los de 33 Que aparecen En esta primera ubicación Son Federico Clara Y Nahuel García Por allá También aparece La figura Del Tano Ricardo Guedes A la rueda Van Andrés Sebastián Rodríguez También se ubica allí El competidor Pablo Anchieri Aquí tomaron Al 162 Acá adelante Tomaron Al colombiano Jaycid Sierra Ya fue absorbido Por el grupo Allí está la rueda Pasando Tavares A la rueda Valgringo Yacinti Valnacho Maldonado Vamos nuevamente A la cabeza Para ver el trabajo Del brasileño Erlan Aita El del club Ciclista Tacuarembó Están allí Los del Villa Teresa Con Agustín Alonso Allí queda Mariano De Fino Seguramente Va a bajar Al fondo Para traer Agua Para traer También alimentación Para el Maya Líder Allí va Roderick Asconegui Que separan Los pedales Por afuera Aparecen Abuel Suárez De Lima Está Samuel Morales También El chico De Freile Muerto El representante Del Náutico De San José Escasos metros Separan Al grupo Del Maya Líder Con el binomio De Punta Nicolás Martínez Del 33 De San José Quedó colgado Entre los dos punteros Y la cabeza Del pelotón principal Va por izquierda De la ruta nacional Número 9 Todavía En el departamento De Maldonado Cuando crucemos El arroyo Garzón Estaremos ya En Rocha Y ahí vamos a vivir Los últimos kilómetros De esta octava etapa De la vuelta ciclista Del Uruguay Gran premio Secretaría Nacional Del Deporte En los 100 años Del Comité Olímpico Uruguayo Tomado De la parte baja Del manubrio Casi pegadito Al móvil Uno De Canal 5 Estamos Junto A este muchacho Que viene sufriendo Sufre en las cuestas Mirá como Le cuesta Enganchar O tratar De poner Un diente más Para tratar De subir Aquí en la ruta 9 Atención Que dejaron Hacer al binomio De punta Diferencia Importante Con relación Al grupo Del Maya Líder De manera Parcial Se está moviendo La clasificación General Individual Con esta Escapada Que la siguen Llevando Adelante El brasileño Igor Molina El del Fumbic De Brasil Su compañero Aquí en la punta Su compañero De andanzas El competidor Matías Presa El del club Ciclista Cerro Largo Con la diferencia En este momento Hipotéticamente Matías Presa Es el líder De la clasificación General De la vuelta Ciclista Del Uruguay Con los antebrazos Apoyados En la parte Superior De la bicicleta A la rueda Aparece Igor Molina El del Fumbic Ha mirado Permanentemente Entre Entre pierna Para ver Si viene Alguien más Tiene Un minuto 19 En el último Cronometraje Mantiene El ritmo La fuerza La convicción La fe Allí va lanzado Para recuperar La malla de líder De la clasificación General Viene con una fuerza Y una interesa Realmente importante El hombre De Cerro Largo Va ya Rumbo a Rocha Y estamos A pocos kilómetros Del último Embalaje Por el premio Especial Premio De la cima Que se va a efectuar En el cartel Indicador A 300 metros Fin de carril Adicional Cuando falta En 34 400 Para el punto final En el polideportivo Para Avenida Ramírez De la ciudad De Rocha Miren ustedes Como trabaja El Piojo Presa Hay acuerdo Entre los dos Allí llega La camioneta Acompañante Nos vamos a quedar Un poquito hacia atrás Para tomar Desde el fondo Como lo asisten Al Piojo Presa Allí está El del club ciclista Cerro Largo Recibiendo El vital elemento Recibiendo También lo que es Las instrucciones Del director deportivo De Yuri Corvo Ahí está El último ganador De Rutas de América Ahí está El del club ciclista Cerro Largo Allí cargó Algunas barritas Algunos elementos De alimentación De alimentación Para hidratarse También asisten Mire que buen gesto De la gente De Cerro Largo Cediéndole una caramañola Al brasileño A quien nos visita En esta 78ª edición De la Vuelta Ciclista del Uruguay A Igor Molina Al del Fumbic De Brasil Es el que trabaja Ahora Pero Presa También responde Allí está A la derecha Mojón 154 Ruta nacional Número 9 Yuri Corvo Que va para hablarle Que va para ponerle La camioneta Allí darle alguna Instrucción técnica Al de Cerro Largo Que se juega La ficha Ya lo intentó En la etapa Atacó Arembó Miren como le habla Corvo Como le están Las instrucciones Presa Que busca también Escucharlo Al técnico Que lo mira Hay gestos De confianza Desde la camioneta De Cerro Largo Para este Número 63 Para nada más Y nada menos Quien es el último Ganador de Rutas De América Freddy Aquí está Tomado de arriba Estamos presagiando Seguramente Esto es una Visión personal De lo que vemos Con Matías Presa Ahora el brasileño Se toma de abajo Tiene los guantes Con la bandera brasileña En ella Integra además La selección De su país Ahí está Igor Molina Número 35 En el dorsal Y la boca abierta Un poco Ahora para Matías Presa Habló allí Yuri Corvo Con él Vamos a ver Quizás Le dijo Aguantate En este ritmo Y seguramente Lo está haciendo Con poca multiplicación Ahora Ha comenzado a descender En lo quebrado De la ruta nacional Número 9 Los dos hombres Que están en la punta Octava etapa De la vuelta ciclista Del Uruguay Gran premio Secretaría nacional De deporte En los 100 años Del comité Olímpico Uruguayo Cuarto y último Embalaje De esta etapa De la vuelta Del Uruguay Correspondiente Al premio CIMA Cuando van 126 Y kilómetros 800 metros Se mantiene La escapada Con el competidor Igor Molina Al del Fumbic Y el piojo Presa El del club ciclista Cerro Largo Comienzan a recostarse Sobre la izquierda Los dos hombres Que definen Este último Embalaje De la octava etapa Allá viene Rodrigo Por el centro De la calzada Viene ahora Matías Presa Allí está El competidor De Cerro Largo Lo pasó Igor Molina Separan los pedales El piojo Presa Van a pasar Como vienen Ahí está Colmorina De punta Top Ganó Igor Molina Al del Fumbic La segunda posición Para Matías Presa El del club ciclista Cerro Largo A 34 kilómetros 400 metros De meta Pasó el binomio De punta Para hacer Su pasaje Por este punto Donde se disputó El embalaje Por el premio Cima Que ganó El brasileño Molina Aquí viene El pelotón A 34 kilómetros 400 metros De meta Además Se va a definir El tercer puesto Freddy Sí señor Ya van a transcurrir Dos minutos Del pasaje De los dos punteros Cuando hay un hombre Que ataca Me parece que es Peculio ¿Puede ser? Allí está Enrique Peculio El maya líder Del premio Cima Habitat Para ser tercero Ahí está Top Tercero El del Paisandulil Enrique Peculio Completando Los tres De este embalaje Especial Aquí se viene Con Agustín Alonso De Punta El del Villa Teresa Pasó el grupo A dos minutos Veinte segundos Del pasaje De los dos punteros Se mantiene El Piojo Presa Como líder Parcial De esta vuelta Del Uruguay Ya rumbo A la ciudad De Rocha A 34 kilómetros Y fracción Para el punto Terminal De la etapa Último bloque En esta entrega De la Vuelta Ciclista Del Uruguay En este nuevo programa Resumen De la 68ª edición La escapada seguía Igor Molina Del Fumbi Y también Matías Presa Del Club Ciclista Cerro Largo La diferencia Ya comenzaba A decaer Y era mínima La ventaja Que todavía Mantenía Este binomio De punta En relación Al grupo principal Atrás Donde iba el líder Roderick Asconegu Del Club Atlético Villa Teresa Llegaron a tener Dos minutos Cincuenta Y ahí comenzó A trabajar Y lo habíamos presagiado Que la ruta nueve Más plana Que lo que era La ruta 13 Iba a servir Para que la gente Del Villa Teresa Tratara de traer A Roderick Asconegui Y eso fue Hasta las puertas De la ciudad de Rocha Porque muy cerca Llegaron Y a los siete segundos Que había Entre el arribo De Igor Molina Y la cabeza Del pelotón Favoreció Este trabajo De la gente De Nuevo París El Villa Teresa Se viene el final De la nueva etapa Se viene Rocha Los punteros Siguen Llegan o no Les da o no Lo sabemos ahora aquí En Canal 5 Televisión Nacional Trayecto final En esta octava etapa Para los dos punteros Seguía la escapada Con Igor Molina Del Fumbic de Brasil Y el Piojo Presa El del Club Ciclista Cerró largo El de bicicleta amarilla y negra Ese es Igor Molina Ahora pasó por su izquierda Allí Matías Presa Se limpia Las fosas nasales Con el dorso de la mano Está en la punta En este momento Del binomio Trabajando Mira Debajo De su brazo izquierdo La posición Y si viene alguien A buscar Molina Miró para atrás también Ahí está Cambiando de senda Pasa al frente Por allá viene El Piojo Presa También Observando Qué sucede Con la cabeza Del pelotón principal Ya había signos De resignación Para los dos de punta El pelotón Comenzaba a cortar Las diferencias Con relación A Presa Y también A Molina Rocha se venía Se venía también El final de la etapa Aquí en el este Del país Etapa de la vuelta Del Uruguay En su edición 78 Estábamos en la puerta De la ciudad de Rocha Allí están los dos Han cambiado de senda Se fueron a la izquierda Ahí se para En los pedales Se para El Piojo Presa Más atrás Queda el del Fumbic Ahora vuelven otra vez A la derecha Hay mucha gente Aplaudiendo el pasaje De los dos punteros Y de la vuelta ciclista Del Uruguay El pelotón Cada vez más cerca Pero estos dos No se entregaban Ya que no iban a motivar Mayores cambios En la general Iban por la etapa Iban por este octavo capítulo En esta edición 2023 De la vuelta del Uruguay Ya se metían rumbo A lo que era el ingreso A la recta final A los últimos metros Prácticamente Que iban a quedar En el trayecto final Buscando lo que era El ingreso A el punto terminal Allí pasaban Por la zona de la vía Los dos punteros Lo hacía el Piojo Presa de punta Detrás del estadio Mario Sobrero En esa avenida Cubierta por mucho público Los dos punteros Buscan girar A la izquierda Y luego otra vez A la izquierda Para meterse En José Pedro Ramírez Rumbo al polideportivo Con Presa de punta Y con Molina La rueda Que mira hacia atrás Porque el pelotón Estaba cada vez más cerca Allí el brasileño Toma la aposta El Piojo Presa Trata de acomodarse En la rueda Lo ataca El brasileño Responde Presa Final de esta octava etapa De la vuelta del Uruguay Últimos metros Se definen Rocha Lo que es este parcial De la septuagésima octava edición Allí va el brasileño Molina Que no entrega la punta Va a girar a la izquierda Va a quedar prácticamente Que en la definición De la etapa Se mantiene El del Fumbic de Brasil A la rueda Va el de camiseta Azul y blanca Va el de cerro largo Va el Piojo Al al Matías Presa Es el que pasa por la izquierda Tratando también De sobreponerse De que el brasileño No lance un ataque Quería una nueva etapa De la vuelta del Uruguay El Piojo Presa Ya van a hacer El último giro A la izquierda Se van a meter En la recta principal Para terminar Frente al polideportivo Nuevamente Va el brasileño Molina Por la derecha Presa Que mira de manera Permanente Hacia atrás Curva a la izquierda Se meten En la recta principal Con Igor Molina De punta Trata de salir rápido Mucho más ágil El brasileño Saca un par de bicicletas Sobre Presa Le da la sensación Que va para rematar Con muchísima fuerza Con muchísima fuerza El competidor del Fumbi Que amplía la diferencia Con relación a Presa Allí va Igor Molina De punta Solo mira hacia atrás Contra la presa También porque el pelotón Está allí no más Ahí está Molina Para ganar Se va a adjudicar Con total autoridad Esta octava etapa De la vuelta del Uruguay Está el brasileño Para hacer primero Pandera cuadro Top ganó Igor Molina El del Fumbi Segundo El Piojo Presa Se viene el pelotón Por el tercer lugar Con Lionel Rodríguez De punta Ahí está Lionel Rodríguez Está también Nicolás Méndez Y la quinta ubicación Para el brasileño Cleber Ramos Octava etapa Ganó Igor Molina Del Fumbi Segundo lugar Matías Presa De Cerro Largo Y tercero Lionel Rodríguez De la misma institución En la general Cima Está primero Enrique Peculio Que tiene Diecinueve puntos Segundo Nicolás Méndez Con quince Y tercero Rodríguez Con cinco En el premio Sprinter Esencial Sebastián Rodríguez De San Antonio De Floridia Quince puntos Enrique Peculio De Paisandú Ocho Al igual que Lucas Piano De la misma institución Igor Molina Del Fumbi De Brasil Ganador De esta etapa De la vuelta Del Uruguay Con final Aquí En la ciudad De Rocha Igor Bueno Felicitaciones Primero que nada Por lo que es Esta victoria Una escapada larga Bastante extensa Que les terminó Dando resultado Tanto a ti Como al Piojo Matías Presa Sí Aún no No me lo creo Venimos muy desgastados Por el liderato Del primer día Con André Gore Tuvimos que tirar Del carro ahí Prácticamente Todas las etapas Hasta ahora Y ayer Como perdimos La malla Tuvimos otra estrategia En vez de defender Empezar A atacar Y salió La escapada Con 100 kilómetros El Presa Era El ciclista Menos peligroso Del cerro largo Porque venía Con 40 segundos Entonces Estuvimos controlando Para no llegar Con mucho tiempo Y poder ganar La etapa Así que Estoy Muy feliz Y a ver Aún nos quedan Dos días Muy largos De igual manera Más allá de eso Que recién decías Estuvo líder parcial Durante la etapa ¿Cómo lo manejaron A esta situación Teniendo en cuenta Que ustedes también Tienen intereses Con André Gore Bien ubicado Segundo En la clasificación General Sí Lo sabíamos La escapada Se salió Muy temprano Entonces Sabíamos que era Muy difícil Llegar con mucho tiempo Porque íbamos en dos Y al pelotón Venía un grupo reducido Pero más unidades Cerrado más fácil Y con el viento De carga Nos gustó un poco Entonces Lo fuimos controlando Allí Y pude llegar ¿Qué esperan? Dos etapas quedan De esta vuelta Del Uruguay ¿Está cerrada la carrera? ¿O todavía queda Por parte de ustedes Por ejemplo En el segundo lugar La esperanza de salir A retomar el liderazgo? El objetivo del equipo Es único Que venimos Por la general De la vuelta Con André Gore Y estamos ahí En segunda Dos segundos Creo que No sé si se ha cambiado Algo Con las bonificaciones Pero está muy abierto A todos Porque está muy cerca Los tiempos Y con las bonificaciones Aún hay como 30 segundos De bonificaciones O sea que está muy abierto Y vamos a la lucha Hasta el último día Gracias al equipo Mantenemos el liderato De la carrera Estamos muy contentos Con eso Se dejó todo Para que sea posible Así que nada A disfrutar De la tarde Para descansar Para el día de mañana Que sin duda Va a ser Otro día Para recordar Y bueno Y seguir en la lucha Con los compañeros ¿Cómo manejaron Lo que fue la carrera Teniendo en cuenta Que Presa llegó A sacar casi 3 minutos Y estuvo líder parcial De la Vuelta del Uruguay Arrebatándote El liderazgo De la competencia Sí Por el momento La vimos difícil Pero bueno Como siempre digo Hay confianza En el equipo Estamos muy unidos Y trabajamos Para un mismo fin Que es ganar la Vuelta Así que nada Estuvimos tranquilos Sabíamos que era Una diferencia Que se podía descontar Porque bueno Adelante iban Con infinidad numérica En lo que es El trabajo En la escalera Y bueno También yo venía Sin gastar mucha pierna Y bueno También tenía la confianza Que si ponía Si me ponía a trabajar También podía Bajar Rápidamente La diferencia ¿Sintió el equipo Lo que fue la etapa de hoy Perdiste algunos Compañeros Que por ahí Venían siendo importantes Ayer destacaba A lo largo de la emisión El trabajo de Ivo Baker Ayer fue fundamental Para los intereses De ustedes Y en especial Para que lograras La masa líder De la Vuelta del Uruguay Sí Sin duda Que Ivo Agustín Mariano Richard y Pablo Desde ayer Y bueno El día que llegamos A Tacuarembó También Trabajaron mucho Para que esto Sea posible Y día a día También te va desgastando Y no te dan Los tiempos De recuperación Con los tramos Neutralizados La hora de descanso Se hace más apretada Vamos a comenzar Con la premiación Se juntan Los masajes Con la comida Y bueno Eso dificulta un poco Pero bueno Esta tarde Ya vamos a estar Más tranquilos Y nos va a dar El tiempo Para recuperar Para el día de mañana Final Final en Rocha Y brillante triunfo Para el brasileño Igor Molina Del Fumbic Que junto al Piojo Matías Presa Hicieron una escapada Larguísima En la etapa Se tomaron el buque En la Sierra De Los Caracoles A falta de casi 100 kilómetros Y terminaron Prácticamente Después de tener Más de 3 minutos En Ruta 9 Terminaron prácticamente Con el pelotón En las barbas Un día Excelente Y salvó La camiseta amarilla La camiseta oro El líder El poronguero Roderick Asconegui Que Como lo presagiamos Y lo comentábamos Al inicio En Mariscala Desde que salió Estuvo Un ataque Tras ataque Fundamentalmente De los 3 Del Cerro Largo Estamos Nos refiriendo A Moreira Su más inmediato Perseguidor Que allí nomás Cuando tomamos La 39 Ustedes van a ver Imágenes Salió Y se fue al frente Lo siguió El Nacho Maldonado Dos tipos Que suben bien Hicieron la luz Pero ahí La escalera Del Villa Respondió Y se movió Además Cuando atacaba El brasileño Es decir Cuando contraatacaba Y remachaba Gorg El que estaba ahí Era Roderick Atentamente Discurrió Este pasaje Por todas Las sierras De los caracoles En un Pumba Y pumba Ataque Y ataque De los 3 Del Cerro Largo Y del brasileño Que controló Bien Roderick Pero esto ¿Qué hizo? Hizo que La escalera Del Villa Los peones Fueran perdiendo Unidades Como en un Juego de ajedrez Se van comiendo Primero los peones Después los caballos Hasta que Los alfiles Hasta que después Se ataca la torre Perdieron Tres unidades Ahí En Sierra de los Caracoles Tal vez El más Influyente A la hora De trabajar Ha sido Ivo Baker Que además Todavía Pierde la camiseta Su 23 A manos De Bonilla El hombre De 33 Y bueno Y quedó Mariano Defino Agustín Alonso Y prácticamente Roderick Ahí Atendiendo Todo el trabajo Les dio una mano También Erlana Ita El brasileño De Tacuarembó El Ataque final Ya zafando Los caracoles El que pudo hacer La luz Fue el Piojo Presa Que se fue Con Igor Molina Y a la entrada De Ruta 9 Prácticamente Oscilaban En los dos minutos Nosotros decíamos En el comentario Que esto servía Mantenerlos ahí Para No seguir Soportando Ataque Y ataque Llevar la escalerita Cerrada Con los tres Del Villa Que quedaban Y tratar De arrimarlos Más cerca De la llegada En Roche En realidad Esto Fue así Pero no fue Por orden Y cuenta Del Villa En Ruta 9 Se dio algo Muy curioso En el frente Y en la fuga Ibanle dando Mano a mano Los dos El Piojo Y el brasileño Molina Y atrás En el pelotón Se puso a trabajar El Fumbi Es decir El Fumbi Trabajaba en la punta Y trabajaba Atrás en el pelotón En la punta Para hacer diferencia Que al aposte Le dieron la etapa A Molina Y en el pelotón Para achicar La diferencia Con el Piojo Presa Porque en la ruta Estaba quedándose Con la camiseta amarilla Por eso decimos Salvó Con creces El liderato Roderick Aconegui Le dio una mano El segundo De la general El brasileño Gor con el Fumbi Que también Perdía No solo perdía El segundo puesto Sino que En el caso De que hubiera quedado Presa primero En la general En la ruta Como estuvieron Y el brasileño Molina segundo No es lo mismo Estar En el segundo lugar A dos segundos De ventaja Como está hoy Con Gor Sobre Roderick Aconegui Que quedar Segundo con Molina A más de dos minutos Del Piojo Presa La vuelta Está llegando Prácticamente Al final Quedan dos etapas Magníficas Mañana vamos A Maldonado Vamos a tener El viento Cruzado de un lado Y después cruzado Del otro Porque antes de salir Al sur Desde Rocha Rumbo a Maldonado Vamos a ir hasta Castillo Y vamos a volver Y el último día Una gran etapa Larga Que va a terminar En la intendencia De Montevideo En los premios especiales No hubo novedades El Seba Rodríguez Sigue comandando El Sprinter Amplió la ventaja Y en el premio De la cima El Sanducero Peculio La vuelta Ya está en Rocha La vuelta Ya está en Rocha Y es un orgullo Para nuestro departamento Poder recibir A la vuelta ciclista Del Uruguay Con la historia Que tiene Lo que significa El deporte Del pedal Para el país Y también Para nuestro departamento Que ha sabido Dar buenos exponentes En este deporte Terminó La antepenúltima etapa De la vuelta ciclista Del Uruguay Con la victoria Del brasileño Igor Molina El del Fumbic Del vecino país Que se adjudicó El parcial Aquí en la ciudad De Rocha La general No dejó mayores cambios Más allá De algunos segundos Mínimos Que logró acortar Matías Presa Y también hizo Lo propio El competidor Pablo Troncoso El del Fénix Al igual que Ignacio Maldonado El del Unión 33 De Vergara Prácticamente Que la general Freddy Mantiene Las posiciones No están cambiadas No hay modificaciones A excepción De esos segundos Que lograron Descontar Estos tres pedalistas 31 segundos Se paran A Matías Presa De la punta Acumuló Los seis segundos Del embalaje final Y siete Que tiene De ventaja Porque vino cortado El pelotón principal De esta manera Se va acercando A la punta Mañana vamos a tener Rodrigo Una etapa Muy dura 200 kilómetros Saldremos de Rocha Iremos hasta Castillos Volveremos nuevamente A pasar por Rocha Y nos iremos Rumbo a San Carlos Para girar A la izquierda A ingresar En la perimetral Y llegar A la pista En el Jaguel De la Federación Ciclista de Maldonado 200 kilómetros Que van a pintar Si hay posibilidades Para los que están atrás En la clasificación general Punto final Para este programa De la Vuelta del Uruguay Gran Premio Secretaría Nacional Del Deporte Con ustedes Nos volvemos a reencontrar En la próxima jornada Que tengan ustedes Muy pero muy buenas noches No 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 No